Willy, invité a mi jefe a la boda. Es que se me ocurrió presentarle a Lorena, ¿sabes? ¿Y él es qué? ¿Casado o soltero? Separado. Ah, ¿separado? No sabía. Sí. Ese hombre me está haciendo sentir celos. Ay, no, 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 Willy, no, no. Me haces cosquichas. Tú estás muy guapo. Y tú estás muy bonita. Yo te quitaría ese traje tan despacio. Ay, yo te lo quitaría. Ya te lo quité. Hazlo. Así. Así. Sí. Así que me invitas a la boda para que forme pareja. Qué divertido, Navarro. Será un lindo matrimonio. No juegues con fuego. Ay, me encanta quemarme si es contigo. Entonces, quemémonos. No juegues con fuego. No juegues con fuego. No juegues con fuego. No juegues con fuego. No juegues con fuego.